Hola, ¿cómo están? Los saluda con afecto y respeto Felipe Victoria Cepeda desde México, en el bello Acapulco del estado de Guerrero, este miércoles 18 de marzo de 2015. ¿Qué es el Chacal de Acapulco? Ni con José Francisco Ruiz Macié, ni con Don Manuel Añorbe López, platicábamos demasiado de política pese a ser priistas de hueso colorado los tres, pero yo renuncié a la militancia en el PRI el 25 de marzo del 94, a raíz del asesinato contra Colosio, después a Pepe lo mataron el 28 de septiembre de ese mismo año, y al catedrático honesto e insobornable juez cuarto penal de Acapulco, Manuel Añorbe López, sí lo gocé mucho tiempo en sus mesas de cafetería, hasta el 2011 en que falleció. Los dos devorábamos libros distintos de temas históricos mexicanos cada semana y nos los platicábamos. Al abogado siempre impecable de blanco le gustaba echarme una manita en la revisión y corrección de los borradores de las novelitas que estaba yo por publicar. Y hasta le llegué a ganar una apuesta en el 2010, cuando logré que saliera a la luz el chapo en el espejo. Que terminé de escribir virtualmente destripado, escapándomele a la muerte gracias a Dios y a la pericia del singular cirujano gastroenterólogo Rafael Aguirre Rivera. Los contretulos de café de don Manuel, los seguimos extrañando físicamente, pero los sentimos presentes espiritualmente en su mesa de siempre todos los días. Caramba, de cuantas cosas apasionantes se está perdiendo el maestro Añorbe López. Que le gustaba encontrar paralelismos comparativos entre situaciones del pasado y el presente para calcular y pronosticar acontecimientos futuros. Pues no se trata de adivinaciones, sino de análisis de consecuencias a conductas erróneas repetidas de los hombres en el poder. Ya me parece escucharlo como si ahorita él me lo repitiera. Estos parecen estar tontejos de la cabeza. No se dan cuenta que lo que ahorita pasa es, como lo que sucedía al final del porfiriato, castigando periodistas que se atrevían a exhibir chanderas de altos funcionarios. Los abusos de poder fomentan protestas, generando inconformidad que puede poner a luchar en guerra civil al pueblo contra soldados y policías, mientras algunos delincuentes se disfrazan de caudillos revolucionarios o insurgentes. No se calificaría lo que va de este sexenio como la antesala de otra próxima revolución. Los estallidos no están aislados y focalizados, sobre todo en tres entidades sureñas, ya son cosa cotidiana. Y los gobiernos estatales no atinan a ser enérgicos, cometiendo el error de querer llevársela de a muertito, echándole la pelotita caliente a la federación. La enorme diferencia entre ahora, 2015, y en el porfiriato, es que con aquel dictador militar, se colgaba de los postes a los delincuentes como escarmiento ejemplar de advertencia. Ahora, en el 2015, los protegen y apapachan tantísimas organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos, que lucran, además, instigando ignorantes a la rebelión e insurrección de un marxismo trasnochado, pero fuertemente organizado a niveles de espanto para la salud de las instituciones nacionales. Una comparación que no se le escaparía a mi admirado abogado Añorbe López, que, por ejemplo, aquel 30 de mayo de 1974, en plena campaña secuestraron al candidato a la gubernatura, Rubén Figueroa Figueroa, los del Partido de los Pobres, que dirigían maestros guerrilleros egresados de la normal rural de Ayotzinapa, y cuatro décadas después, amenazan con secuestrar, pero todas las elecciones, y mientras tanto, intimidan a los candidatos y candidatas, aplicando terrorismo electoral a la población, mientras los que ostentan los poderes se cruzan de brazos y nadan de muertito. Por agas o por mangas dejaron crecer las llamas en el llano. Ah, cuando les caiga el 20 y quieran reaccionar empleando la fuerza pública como era debido, quizá ya sea muy tarde. Es plausible la intención de no violencia, pero punible por omisión tanta indebida complacencia disfrazada de tolerancia. Claro, hace 77 años, el 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas del Río decretó la expropiación petrolera. Y comenzó el mito aquel de que el oro negro es de todos los mexicanos, pero creo que ni a ustedes ni a mí nos ha tocado un litro de gasolina y de aceite gratis, ¿o sí? Felipe Victoria Cepeda les agradece mucho su amable atención, invitándolos a compartir este mensaje con sus contactos, y suscribirse en mi canal de YouTube. Ah, pero ya lo saben. No lo digan, ¿eh?